Ella siempre tuvo una vida muy metódica, muy sana, porque antes era así. La parte de trabajo que ella hacía era una cosa que le encantaba. Hasta sábado y domingo ella se dedicaba a su colegio, a su colegio querido. ¿Se acuerda cuando le hacían la leche, la merienda a los chicos? Nunca la iba a saber enojada. Si un chico no se sentía bien o pudiera estar con temperatura, había que llevarlo a la casa. Y bueno, ¿y quién lo llevaba? Doña Paca. Con Juan José se acordaban los otros días que él ayudaba justamente para cuando le hacían la merienda. Y son recuerdos que tiene, ¿no? Y cuando empezó en el colegio, a ver, él ya terminaba sexto grado. Sí, terminaba sexto grado cuando ella empezó, que estaba en el colegio. Pasaron los años, ella siguió. Y él ya terminó sexto grado y era una persona amable. Bueno, como todo chico, ¿no? El colegio fue su vida. Le encantaba y era algo que, bueno, acá en el pueblo la conocen todos. Yo estoy bien, me siento bien toda. Así que no siento nada. Contentísima de todo. Con todo lo que han hecho, lo que están haciendo, porque es algo que no tiene nombre. Si te empiezo a hablar con la escuela, no sale más de acá. Ha, 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 ha.